. Va a estar muy sencillo. Va a haber una ruleta ahí. Va a girar, va a pasar diferentes caracterizaciones que vas a tener que hacer durante unos segundos. Vas a tener tiempo. Y mientras tanto, tú te estás haciendo la caracterización, te vamos a hacer unas preguntas muy fáciles. Porque las mujeres somos multitask. Vamos a hacer multitask al mismo tiempo. Vale, venga. A ver. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? ¡Ay, miren, ahí hay un guapo! ¿Qué va a ser? ¿Quién es? Frida. ¡Ariana! Ok, vas a tener que hacer el peinado de Ariana Grande en 20 segundos. ¡Ese es mío! Y tu tiempo arranca ya. Y mientras, vas a tener que contestar. Tienes un evento súper importante. Se te olvidó la bolsa de maquillaje. ¿Qué haces? Ah, cancelas y inventas que se murió tu mascota. Te presentas al evento con la cara lavada. O C, te paras en una farmacia y compras el maquillaje de Yuya. C, me paro en una farmacia y compro el maquillaje de Yuya. ¡Eh! ¡Ay, ariana! ¡Sí quedó! ¡Sí quedó! ¡Sí! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué pasará en la siguiente? ¿Qué pasará? ¿Qué? ¡Frida Kahlo! ¡Frida Kahlo! En 20 segundos. En 20 segundos. ¡Corre tiempo! Venga, venga, venga. Ok, vamos. Llegas a los Raze Awards y descubres que más de un youtuber trae el mismo outfit que tú. ¿Qué haces? Ah, lo tomas con calma, te tomas fotos con ellas. De ahí, improvisas y pides prestado una prenda, aunque no combines. C, la saludas y sutilmente las manchas con tu maquillaje. Eh, me tomo una foto con ella. Yo creo que me jalaría más, ¿no? ¡Ay! ¡La tengo por el aplauso! ¡Uh! ¡No! ¡Ay, ya dije la voz de lo... Uy, ve nomás, fíjate bien porque son párpados de calle en 30 segundos. ¡Ay, no! Así que tu tiempo comienza ahora. ¿Es en serio? Y mientras me tienes que decir, estás haciendo un unboxing de una campaña millonaria de make-up, pero el producto te provocó una reacción alérgica. ¿Qué haces? A, anulas el contrato, grabas una reseña negativa. B, hablas súper bien del producto, aunque sea mentira, porque ya te pagaron. C, demandas a la empresa por la calidad. ¡Los demando! Y ya que me paguen el dermatólogo o algo así. Porque justo ese es el producto, es el que te estás poniendo. Es el producto que te va a causar. Oigan, ya lo que me habían pagado me lo quedo. Y aparte, pues le saco más dinero, ¿no? ¡Bien! 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 ¡Ya quedó, ya quedó! ¡Ya no tienes más tiempo! ¡No, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó! ¡No, no, 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 no! No más trompa, no más trompa. Ok. La única vida soy yo. Tienes 30 segundos para hacerte la boca de la divaza. ¿La boca de la divaza? ¡Dios! En 3, 2, 1, ya está tu tiempo, ya está tu tiempo. Así que me tienes que contestar. La novia de tu ex y tú se encuentran en la misma fiesta y no deja de mirarte feo. ¿Qué haces? A, no le das importancia y sigues bailando. B, vas con ella y la confrontas. C, pasas bailando al lado de ella mientras la pisas y le das codaces. No le das importancia y sigues bailando. Y yo, mírame. Mira que papá me veo. Mientras te haces los labios. Y yo, mira mi ceja que se sale. Mientras te haces los labios de la divaza y vas a... ¡Tiempo ya! Ay, ya no hay tiempo, pero... Fer, ayúdame con el tiempo. Ay, me quedo como más grande. Gracias para ver que así me quede. ¡Venga más, tu favorito! ¡Oh, por Dios, barbita! Tienes que hacerte la barba del güerede. Ya te la sabes. La conoces, la conoces. No, no, espérate, en 30 segundos. Ya, 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 no, es trampa, no, es trampa. Ya está el tiempo. Uy, pero está bien peludo. Me voy a la silla y todo va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Ok, quiero preguntar. No, más, bien, bien. No, no, no. Eso no es la barba, es más tupida. Es más tupida. Es más tupida, miren. Sí, exacto, vean nomás. ¡Ah, morón! Eso, eso. ¡Igualita! Que se ve bien la barba. No, 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 no. Tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, uno... Tiene acá, tiene acá. Mi amor. Un fuerte aplauso para Fernanda.